Esta es una producción de Grupo Fórmula. Cambio de tema Lourdes. Cambio de tema Ciro sobre los números dados a conocer por la Secretaría de Salud, números oficiales de los menores de 20 años que han sido pues contagiados por COVID y otros que han muerto por esta causa. La doctora en ciencias médicas Lorian Jiménez Fibi, ella pues ayer publicó en su cuenta de Twitter un análisis, un comparativo sobre estas cifras entre, doy un ejemplo nada más, ella escribió que en Estados Unidos, el país con más casos y defunciones por COVID de los setenta y tres millones de menores de edad han muerto setecientos. Eso significa que es una muerte por cada cien mil menores de edad. En México, treinta y ocho millones de treinta y ocho millones de menores de edad han muerto novecientos cincuenta. Eso significa que mueren dos punto cinco por cada cien mil menores y así se fue ella desglosando pues estas cifras que dan a conocer de manera oficial y recalcó y advirtió. Ella escribió mucho cuidado con creer mentiras o verdades a medias que nuestras autoridades repiten como el regreso a clases no ha aumentado los contagios en menores, los menores no enferman de gravedad, muy muy pocos menores mueren, la tercera ola ha sido leve y así. Pero apenas. Pero apenas. Apenas Lori, cómo le va a gusto en saludarla, buenos días, apenas, ¿Qué fue la semana pasada o la antepasada? La semana pasada que dieron, que dio cifras la Secretaría de Educación Pública, hablaba de cero punto ochenta por cien, cero punto nueve, cero punto ocho de las escuelas con problemas de covid en este regreso a clases. Están chocando ahí dos dos realidades estadísticas, doctora, buen día. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cero punto ocho, si no mal recuerdo, decía la autoridad. Cero punto quince. Cero punto quince, más bajo, me están corrigiendo aquí en la redacción, de escuelas, de planteles que han registrado problemas de covid en el regreso a clases que fue el treinta de agosto. Sí, bueno, aquí tenemos algunos problemas fundamentales, ¿No? Que la información finalmente se puede manejar de muchas formas sin necesariamente mentir, ¿No? ¿Cuántas escuelas están muestreadas en esa estadística? ¿Quién sabe? ¿Cuántos niños, cuántos casos se buscan en la población de estudiantes? Esta es una de las preguntas esenciales que deberíamos preguntarnos. En la población, en los menores de edad, covid se manifiesta en la mayoría de los casos como una enfermedad asintomática o con síntomas muy leves. Queriendo decir que no tenemos una buena estimación de en realidad cuántos menores de edad han se han contagiado gracias al regreso a clases. Pero sí tenemos algunos números duros con base en la los datos que genera y que publica la Secretaría de Salud como los siguientes. Tenemos ahorita que durante toda la pandemia dos ciento dieciséis mil noventa y tres menores de edad al día de ayer al a las cifras de ayer han sido reportados como positivos a covid diecinueve durante la pandemia. De ellos novecientos cincuenta y dos han muerto en las cifras oficiales. Pero desglosando vamos a decir cuántos casos o qué porcentaje de casos se ha dado en cada ola o cada repunte o pico de contagios. Como todos saben, hemos tenido tres repuntes o tres olas. La primera que ocurrió en el verano del año pasado, la segunda a finales y del año pasado, principios de este, y la tercera en la que todavía nos encontramos, que es la más reciente. En en el caso de los menores de edad, y aquí es algo que vale la pena destacar, que mientras que en la población de adultos, de los adultos que se han contagiado, la segunda ola, es decir, la ola de diciembre, enero, fue la más agresiva tanto en el número de contagios como en el número de defunciones, cuando lo vemos en la población de adultos, es decir, el cuarenta y dos punto un por ciento de todos los contagios que se dieron en adultos se dieron en la segunda ola, y casi el cincuenta por ciento, es decir, cuarenta y seis punto nueve por ciento de todas las defunciones que se dieron en adultos, y me refiero a la población de dieciocho años o más de las muertes, el cuarenta y seis punto nueve por ciento se dieron en la segunda ola. Pero si desglosamos esto y lo vemos en menores de edad, en menores de edad, el cincuenta y ocho punto tres por ciento de todos los casos registrados en menores de edad se han dado en esta ola. Es decir, que en la primera ola solo el once punto tres por ciento de los de los contagios en menores se dieron en la primera ola, el treinta punto cuatro en la segunda, y ahora el cincuenta y ocho por ciento en esta. Entonces, nos tenemos que preguntarnos qué ha sido diferente en los menores entre la primera, segunda, y tercera ola. Mientras que los adultos, muchos, han tenido que seguirse movilizando durante toda la pandemia por cuestiones de empleo, por cuestiones, este, de, de, pues, no sé, ¿no? De, de, de traer el supermercado, y de ir a trabajar, y una serie de cosas. Los menores permanecieron relativamente bien confinados durante la primera y segunda ola. Mientras que ahora, con el regreso a clases, este porcentaje de casi el sesenta por ciento de todos los contagios en menores se han dado ahora. Entonces, eso es un indicio. ¿Qué tanto esto está relacionado con el regreso a clases? Es muy difícil de desglosar. ¿Qué tanto es el regreso a clases, y qué tanto es simplemente? ¿Y cuándo lo vamos a saber, Lori? Pues, es que mientras que el gobierno no transparente las cifras, es muy complicado. Simplemente, al día de ayer se estaban reportando novecientos cincuenta y dos defunciones en menores. Sí. Pero en el, en el, eh, reporte, en el último reporte de exceso de mortalidad, como ahorita lo acaban de, de mencionar, se registran dos mil cuatrocientas cinco defunciones en menores de veinte años, en las cifras de exceso de mortalidad. Esto es, eh, pues, en más del doble. Más del doble. De lo que se, de lo que se registra en las cifras oficiales. Entonces, pero estas dos mil cuatrocientas cinco, hay que hacer hincapié en que no son, no representan, vamos a decir, el total del exceso de mortalidad, sino que son esas que están en el reporte mencionadas como asociadas directamente a covid diecinueve. Lo que significa que son defunciones en donde las actas de nacimiento, de de nacimiento, perdón, las actas de defunción especifican que la causa de muerte fue covid diecinueve. Y de esas hay dos mil cuatrocientas cinco ocurridas en menores de veinte años. Doctora, dice que las autoridades tienen que transparentar esas cifras para conocer específicamente las estadísticas y ver cuál es el verdadero contagio que ha habido en las escuelas después del regreso a clases, pero esto difícilmente se va a dar. Bueno, esperaríamos que un gobierno que realmente se precia de ser honesto, de no mentir, ¿Sí? Debería de estar haciendo un esfuerzo activo por transparentar las cifras de la pandemia. Lo que tenemos en nuestro país es un caso realmente muy sui generis. Hay todos los países registran en exceso de mortalidad y un porcentaje del exceso de mortalidad es esta, vamos a decir, está en exceso a lo que ya reportan como cifras oficiales de defunciones de la pandemia. Lo que y esto pues es natural, ¿No? Pero vamos a decir, hay países en donde esa diferencia es del dos por ciento, del tres por ciento, son diferencias realmente menores. Lo que ahorita pasa en nuestro país, es algo realmente sorprendente, que el exceso de mortalidad está desglosado entre asociado, que significa que el acta de defunción dice que murieron por covid diecinueve, y el exceso de mortalidad por el resto de las causas. Entonces, en otros países no se tiene esta diferenciación, pero aquí en México, que sí la tenemos, y sabemos que, por ejemplo, ahorita en el último reporte, cuatrocientas veintiséis mil seiscientas treinta y cinco muertes en el exceso de mortalidad son eh asociadas a covid diecinueve. Y la pregunta muy concreta a nuestro gobierno sería, si ya saben que esas muertes están asentadas en las actas de defunción como muertes por covid diecinueve, ¿Por qué no se ajustan las cifras oficiales por lo menos a esta cifra? Pues ¿Por qué? Es decir, no necesariamente a la totalidad del exceso de mortalidad, pero sí por lo menos a esta cifra. Bueno, Lourdes. Y bueno, además también doctora, usted dice que no hay que estar, que no hay nada que festejar sobre esto de del de que el gobierno dice que ya cumplió con haber vacunado por lo menos con una dosis a todos los mayores de dieciocho años del país. Sí, desde luego, esa es una meta ficticia, es una meta arbitraria, que se sientan que se sentó por parte del presidente de la república simplemente por fines político económicos, ¿No? Pero en realidad la meta de de la vacunación contra covid diecinueve es proteger a la totalidad de la población, y de ahí que hablar de la población de mayores de dieciocho años o de dieciocho años y más, no es suficiente, no es aceptable, necesitamos estar hablando ahorita, la vacuna de Pfizer ya está autorizada para ser aplicada a partir de los cinco años de edad. Sí. Y desde luego, hay ahora, ya la propia Organización Mundial de la Salud está recomendando refuerzos, primero, a los adultos mayores, a todos los adultos mayores, independientemente de qué vacuna hayan tenido como esquema inicial, a todas las personas que son inmunocomprometidas, igual, independientemente de qué vacuna hayan recibido, y a todos aquellos que hayan recibido las vacunas chinas de CanSino y de Sinovac, o no Farb, que aquí en nuestro país no se pone, pero esas esas vacunas. Esto lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y necesitamos estar hablando ya de de tres cosas fundamentales, los refuerzos a la población de inmunocomprometidos y adultos mayores. Esa es una dos. A los que recibieron, perdón. Esa es una dos. Dos, los refuerzos a quienes recibieron las vacunas de CanSino y Sinovac. Y tres. Y tres, la vacunación a los menores de edad. Bien. Y hasta que eso no se dé y podamos hablar en términos de proporción vacunada con esquemas completos, no con una sola dosis. Sabemos que la infección por la variante Delta no es suficiente tener una sola dosis. Bueno. Necesitamos tener esquemas completos. Pues muchas gracias, gracias como siempre, Lori. Gracias por el comentario, la información, el análisis. Muy buen día. Un placer, un placer como siempre. Gracias, Lorián Jiménez, Fibi, la doctora, que tanta notoriedad y que con tanta puntualidad ha aparecido en distintos momentos en este año y medio de pandemia Lourdes. Sí, y ahora pues esperar para estos tres puntos, Ciro, sobre todo, pues, los refuerzos, porque hasta ahorita, pues, no hay nada de información sobre cuándo va a haber refuerzos a estas personas que están enfermas para los de la tercera edad y sobre todo también, pues, para los menores de 18 años. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.